Hola a todos y bienvenidos al canal ArrobaOmartech82. Si alguna vez te has preguntado cómo nacen las instituciones que cambian el destino de ciudades enteras, hoy tenemos una historia que no querrás perderte. ¿Has oído hablar del Instituto Tecnológico de Saltillo? No es solo un lugar donde la gente va a estudiar, es un faro de posibilidades que ha iluminado la vida de miles durante décadas. Y el día de hoy considerada el alma mater de miles de profesionistas que impulsan el crecimiento industrial, social y económico, no solo de saltillo, esto se extiende al mundo entero. Hoy, vamos a retroceder en el tiempo y descubrir los primeros 10 años de esta fascinante institución. ¿Cómo pasó de ser un sueño a un pilar de la educación y la industria? Te prometo que será un viaje apasionante lleno de sueños, luchas, cambios políticos y logros asombrosos. Entonces, si estás listo para un viaje emocionante al pasado, con impacto en el presente y lecciones para el futuro, quédate con nosotros. Y ya sabes, si te gusta el contenido que generamos, no olvides darle a, me gusta, y suscribirte al canal para no perderte ningún video de cómo iremos desentrañando la historia del Tex Saltillo, desde su fundación hasta el año 2023. Vamos a asegurarnos de que esta historia llegue a cada rincón posible. ¿Listos? Vamos allá. 1951, Fundación y Sueños Iniciales, fecha clave, 3 de enero de 1951, Contexto Político, inaugurado por el presidente Miguel Alemán Valdés y el gobernador de Coahuila Román Cepeda Flores. Impacto social y económico, abre para satisfacer la demanda industrial y educativa de la región, con 314 alumnos inicialmente. Años 1952 a 1953, consolidación inicial, enfoque académico, ampliación de programas técnicos y primeros vínculos con la industria local. Situación económica, aumento de la inversión en infraestructura y materiales gracias al crecimiento industrial de la región. Años 1954 a 1956, expansión y diversificación, aspecto cultural, introducción de actividades extracurriculares y primeros signos de una vida estudiantil activa. Esfuerzos educativos, creación de bibliotecas y laboratorios especializados. Años 1957 a 1958, cambio político y su impacto, contexto político, fin del mandato de Adolfo Ruiz Cortines y comienzo de la era de Adolfo López Mateos. Vida estudiantil, auge del activismo estudiantil y discusiones políticas en el campus. Años 1959 a 1960, maduración y legado, fechas importantes, 12 de septiembre de 1959, aniversario del instituto, 3 de enero y 21 de mayo de 1960, revisión de logros y evento de cultura y diversidad. Impacto educativo y social, solidificación de programas académicos en ciencias humanas y sociales, aumento en la diversidad estudiantil. Exploremos más la historia de cada una de estas etapas de la ahora Instituto Tecnológico de Saltillo. ¿Estás listo? Año 1951, el sueño y la fundación del Instituto Tecnológico de Saltillo. El año es 1951 y México se encuentra en una etapa de transformación. La Segunda Guerra Mundial ha terminado y la economía global se está recuperando. En este contexto, el presidente Miguel Alemán Valdés y el gobernador de Coahuila, Román Cepeda Flores, reconocen la importancia crítica de invertir en capital humano para el desarrollo económico e industrial del país, y específicamente de la región de Coahuila. La visión. Ambos líderes tienen una visión, una institución educativa que no sólo proporciona educación teórica sino también formación práctica y técnica, que prepara a jóvenes mexicanos para los retos de la industrialización en rápida evolución. Nace así el Instituto Tecnológico de Coahuila, como se le conoció entonces, con una misión clara, servir como un catalizador para el progreso industrial y social de la región. La inauguración. El 3 de enero, en una ceremonia que reúne a políticos, industriales y académicos, se inaugura el Instituto. Es un día de esperanza y promesas, marcado por discursos que resaltan el papel crucial que jugará la institución en el futuro de Coahuila y de México. Primeros pasos. El instituto abre sus puertas con una oferta académica enfocada en la capacitación industrial, inicialmente orientada a obreros y jóvenes a nivel de secundaria técnica. Con sólo dos edificios y 314 estudiantes, los recursos son limitados pero la ambición es grande. Relación con la industria. Desde sus primeros días, el instituto establece fuertes vínculos con la industria local. Se crea un consejo asesor compuesto por líderes empresariales que ayudan a guiar la orientación académica y las habilidades que se enseñarán, asegurando que los graduados sean lo que las empresas locales necesitan. Impacto social. A medida que los primeros estudiantes se inscriben, la institución se convierte en más que una escuela, se convierte en un símbolo de posibilidades. Para muchas familias de la región, representa una oportunidad real de movilidad social. Así, el Instituto Tecnológico de Coahuila inicia su andadura, sembrando las semillas para un futuro de crecimiento, innovación y transformación en la vida de sus estudiantes y en el tejido industrial y social de Coahuila y de México en general. Es el comienzo de un legado que perdurará por décadas. Años 1952 y 1953. La consolidación inicial del Instituto Tecnológico de Saltillo. A medida que el calendario avanza a 1952 y 1953, México continúa su trayectoria de crecimiento económico y transformación industrial. Saltillo y su región circundante no son una excepción. La demanda de técnicos y profesionales capacitados aumenta, y el recién creado Instituto Tecnológico de Coahuila está en una posición única para satisfacer esta necesidad. Crecimiento de matrícula y reputación. Los primeros estudiantes comienzan a graduarse, y su éxito en la industria local no pasa desapercibido. La matrícula se expande de los 314 estudiantes originales, y las clases comienzan a llenarse más rápidamente. Los comentarios positivos de las empresas contribuyen a la creciente reputación del Instituto como un centro de excelencia en formación técnica. La currícula y las industrias. Los cursos se revisan y ajustan según las necesidades del mercado laboral. Hay una retroalimentación constante con la industria para asegurarse de que los programas se alinean con las demandas actuales. La relación simbiótica entre el Instituto y las industrias locales se fortalece, garantizando que los estudiantes recién graduados tengan oportunidades de empleo prácticamente garantizadas. Desafíos y soluciones. Aunque el crecimiento es una señal positiva, también trae desafíos. La infraestructura y los recursos del campus comienzan a verse tensionados. Sin embargo, debido al impacto evidente que el Instituto está teniendo en la comunidad, obtiene apoyo adicional tanto del gobierno estatal como de socios industriales, permitiendo pequeñas pero significativas expansiones. Inclusión social y diversidad. Otro fenómeno notable durante estos años es la diversidad creciente en el cuerpo estudiantil. Lo que empezó como una institución para jóvenes y obreros locales se va diversificando para incluir a estudiantes de otros estados e incluso del extranjero, reflejando el atractivo y el reconocimiento del Instituto. Impacto comunitario. Para finales del tercer año, el Instituto se ha convertido en un pilar de la comunidad. Su impacto va más allá de simplemente producir graduados calificados, se está convirtiendo en una fuerza para la estabilidad y el crecimiento económico local. Los padres ven la institución como un camino hacia un futuro mejor para sus hijos, y las empresas locales ven una fuente constante de talento cualificado. Así, durante estos años de consolidación inicial, el Instituto Tecnológico de Coahuila logra solidificar su lugar como una institución indispensable para la región de Saltillo, tanto en el ámbito educativo como en el industrial y social. Este periodo establece la base para el futuro crecimiento y diversificación que definirían los próximos capítulos de su rica historia. Años 1954 al 1956. Expansión y cambio en el Instituto Tecnológico de Saltillo. Los años 1954 a 1956 representan un periodo clave para México en general y para Saltillo en particular. La economía del país sigue en ascenso, y las industrias de la región de Coahuila se diversifican, desde la manufactura hasta la tecnología. Este contexto de crecimiento económico y diversificación industrial crea nuevas necesidades y oportunidades para el Instituto Tecnológico de Coahuila. Reconocimiento de la necesidad de diversificación. La dirección del instituto y su consejo asesor comprenden que el futuro de la institución y de la región depende de una oferta académica más diversificada. No se trata sólo de mantener el ritmo de las cambiantes necesidades industriales, sino también de liderar la transformación de la fuerza laboral. Incorporación de nuevas disciplinas. Hasta este punto, el instituto se había centrado principalmente en programas técnicos e industriales. Ahora, comienza a introducir nuevas disciplinas, que abarcan desde ingeniería hasta administración de empresas. Estas nuevas ofertas atraen a un cuerpo estudiantil más amplio, desde aquellos interesados en las ciencias aplicadas hasta quienes buscan roles de liderazgo en la industria. Ampliación de infraestructura. Para acomodar la creciente matrícula y la expansión de disciplinas, se lleva a cabo una mejora significativa en las instalaciones. Esto se hace posible gracias a un aumento en la financiación estatal y aportes de la industria local, que ha comenzado a ver el valor tangible del instituto en su comunidad. Fortalecimiento de vínculos con la industria. La colaboración con el sector industrial se intensifica. Se implementan programas de pasantías y se establecen acuerdos con empresas para proyectos de investigación aplicada. Estos acuerdos benefician tanto a los estudiantes, que obtienen experiencia práctica, como a las empresas, que acceden a una fuente de innovación y talento. Impacto en la comunidad. El instituto se convierte cada vez más en una entidad interconectada con la vida social y económica de Saltillo. La diversificación de programas académicos permite que más personas de diferentes orígenes y aspiraciones encuentren su camino en el instituto, ampliando su impacto social y contribuyendo a una sociedad más igualitaria. En resumen, los años 1951 al 1956 marcan un periodo de expansión y cambios significativos para el Instituto Tecnológico de Coahuila. La institución no solo crece en tamaño y alcance, sino que también se adapta con éxito a un entorno en constante cambio, estableciendo las bases para las décadas de impacto que seguirían. Años 1957 y 1958. Cambio político y su impacto en el Instituto Tecnológico de Saltillo. Cambio político nacional y local. Los años 1957 y 1958 están marcados por cambios políticos significativos en México. Adolfo Ruiz Cortines tomó el cargo de presidente en 1952 y finalizó su mandato en 1958, dando paso a Adolfo López Mateos. A nivel estatal en Coahuila, el cambio en la administración pública afecta las políticas de educación y desarrollo. La nueva administración es más progresista y pone un énfasis renovado en la educación como medio para el progreso económico y social. Impacto en la financiación y en el currículo. Este cambio político resulta en una mayor inversión en educación. El instituto recibe un impulso financiero que le permite no solo mantener sus programas existentes, sino también introducir nuevas áreas de estudios, medio, que reflejan las tendencias sociales y culturales emergentes. Se introducen cursos en ciencias sociales y artes, proporcionando una educación más integral. Vínculos con la industria y la política. La estrecha colaboración entre la administración del instituto y los nuevos líderes políticos conduce a proyectos más ambiciosos. Se establecieron comités mistos con participación de académicos, industriales y políticos para identificar áreas clave de desarrollo y formar estrategias a largo plazo. La cultura estudiantil y el activismo. Es también durante este periodo que el ambiente en el campus se vuelve más vibrante en términos culturales y sociales. Grupos estudiantiles se involucran en discusiones políticas y sociales, reflejando un México más amplio en transformación. El activismo estudiantil comienza a tomar forma, influenciado tanto por la política nacional como por los movimientos internacionales. Cambio social y el rol del instituto. Las políticas progresistas de la época llevan a una apertura mayor en términos de inclusión. Por primera vez, se ven más mujeres y minorías étnicas en el campus. El instituto, en muchos aspectos, se convierte en un microcosmos de los cambios sociales más amplios que están ocurriendo en México. El arte y la cultura. Un hecho notable es la creciente importancia del arte y la cultura dentro del campus. La administración, en un esfuerzo por fomentar una educación más completa, inaugura exposiciones y presenta actuaciones culturales que enriquecen la vida estudiantil y abren debates sobre temas sociales y culturales relevantes. En estos dos años cruciales, el Instituto Tecnológico de Coahuila no sólo se adapta a un ambiente político cambiante, sino que también se convierte en un espacio para el diálogo y el desarrollo de nuevas ideas y perspectivas. Se solidifica como una institución que no sólo prepara a sus estudiantes para el mundo laboral sino también para ser ciudadanos informados y comprometidos en una sociedad en rápida evolución. Años 1959 y 1960. Maduración y legado en el Instituto Tecnológico de Saltillo. Contexto nacional y política local. En los años 1959 y 1960, el panorama político en México continúa evolucionando bajo el mandato del presidente Adolfo López Mateos. Este periodo tiene un impulso en políticas enfocadas en la modernización y la inclusión social. El 12 de septiembre de 1959, se celebra el aniversario del instituto, marcando la ocasión con una serie de eventos que reflejan su creciente estatus en el ámbito educativo de la región. Financiamiento y desarrollo académico. El 3 de enero de 1960, en su noveno aniversario, el instituto hace una revisión de sus logros y plantea nuevas metas. Con financiamiento gubernamental y del sector privado, el instituto amplía aún más su gama de programas académicos. La oferta de carreras en ciencias humanas y sociales se solidifica, respondiendo a la necesidad de formar profesionales con una visión más holística del mundo. Fortalecimiento de vínculos institucionales. Durante este periodo, el instituto también busca fortalecer sus alianzas con otras instituciones educativas y centros de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Se formalizan acuerdos que permiten programas de intercambio y proyectos conjuntos de investigación. Activismo estudiantil y movimientos sociales. En el ámbito estudiantil, el ambiente se caldea con discusiones sobre los cambios políticos y sociales que se están produciendo en México y en el mundo. A raíz de la revolución cubana y otros movimientos sociales internacionales, se forman grupos de debate y se organiza una serie de eventos para discutir temas como la justicia social y la democracia. Cambios demográficos y sociales. Para 1960, el instituto ve un aumento significativo en la diversidad estudiantil. Además de más mujeres y minorías, estudiantes de diferentes estados y hasta de otros países comienzan a formar parte del cuerpo estudiantil. El 21 de mayo de 1960, se organiza el primer evento de cultura y diversidad en el campus, destacando la creciente pluralidad del instituto. Cultura y artes. En octubre de 1960, se inauguró una nueva galería de arte dentro del campus. Esta galería alberga tanto obras de artistas locales como nacionales, y se convierte en un espacio para el diálogo y la reflexión sobre el papel del arte en la sociedad. Estos dos últimos años de la primera década del Instituto Tecnológico de Saltillo son fundamentales para entender su futuro desarrollo. Se consolida como una institución que va más allá de la mera formación técnica, evolucionando hacia una entidad educativa que se ocupa tanto de la instrucción profesional como del desarrollo humano integral. Estos primeros 10 años establecieron un legado duradero que guiará a la institución en las décadas venideras. Y así, amigos, terminamos este emocionante viaje por los primeros 10 años del Instituto Tecnológico de Saltillo. Pero esto es sólo el comienzo. Si te has quedado con ganas de saber más, tengo buenas noticias, esto es sólo la primera parte de una serie que explorará la rica historia y el impacto continuo de esta increíble institución. Entonces, si quieres ser el primero en saber cuando salga el próximo episodio, asegúrate de pulsar ese botón de suscripción y activar las notificaciones. Y si este video te ha gustado o te ha enseñado algo nuevo, no olvides darle, me gusta. Tu apoyo realmente hace la diferencia. Por último, nos encantaría saber tus pensamientos, así que déjanos tus comentarios abajo. ¿Tienes alguna historia personal relacionada con el Instituto Tecnológico de Saltillo? ¿Algún tema que te gustaría que cubriéramos en futuros vídeos? Queremos escucharlo todo. Gracias por unirte a nosotros en este viaje histórico. Nos vemos en el próximo video. Quédate atento a la siguiente entrega de la fascinante historia de esta gran institución, el Instituto Tecnológico de Saltillo. Hasta la próxima.